Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia del que like un poquito su reacción, declaraciones después de la eliminación contra el Borussia Dortmund en semi de Champions y todos los aficionados, no solamente madridistas, yo creo que todos aficionados al fútbol están contentos que el PSG esté eliminado, que no vaya a ganar una Champions, ojalá nunca gane una, es un equipo estado asqueroso y Nasser es un personaje despreciable. Que está ahí muy la UEFA metido, se saltan las normas y cualquiera se alegra de estas eliminaciones, ¿qué ha dicho? Bueno, tienes que aceptarlo, a veces no es justo el fútbol, hemos sido mejores, hemos hecho muchos palos, mala suerte y ya está, pues sí, pues venga, a veces tiene una mala suerte seguir con este equipo, incluso peor, porque se va en mape seguramente, así que vais a tener peor equipo y ojalá vayáis cada año a peor y no haganéis ninguna Champions en vuestra vida, sería algo maravilloso y fabuloso. Ojalá sea así, está, que sea hasta la autocrítica, ya está, no han hecho una buena eliminatoria, pero bueno, ellos piensan que no es tan así y hasta cada uno por su lado. Ojalá sea así, está, no han hecho una buena eliminatoria de la UEFA metálico.